El Señor Jesús, vamos a seguir anunciando la verdad acerca del Espíritu Santo. Y mucha gente no quiere alucinar, pero que esa misma verdad nos ofrecerá cuando llegue a su momento y cuando la habrán. Y ahora que es tiempo de misericordia, hay que abrir su corazón a la verdad. Abre tu corazón a la verdad. No te dejes engañar. Yo soy cristiano, no soy católico, no soy carismático, pero... Hay que abrir los ojos y ver la verdad y ver la cara. Esa verdad es Jesús. Escucha la palabra de Dios, nuestro Padre, lo que te dice. Y que nadie te engaña. Porque a veces el demonio no se espera. Incluso hay de los confesionarios para engañarnos. No pasa nada, es que somos humanos, pero esa enseñanza que es el Espíritu Santo que está, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros no es una medida humana, es una medida divina. Como San Pablo dice, cuando tengamos la misma lectura como la de Cristo Jesús. Tener la misma lectura como la de Cristo Jesús. Y no ir viviendo la mediocridad y pensando que no, que todo vale, que no pasa nada. Ser carismático y tener una pareja y viviendo mi pecado, no pasa nada. Y los carismas seguirán agotando, profetizando, dejando en lengua y teniendo un grupo, siendo el servidor de un grupo que uno ha fundado. Funda grupo, es servidor y vive en fornicación. Eso no puede ser, ese grupo es del que no fue. Satanás de bucuria, claro. Hay cosas que no pueden ir juntos. Entonces Jesús, nuestro Señor, nos llama a elegir entre nieblas u oscuridad y la luz. Entre vida y muerte. Entre mentira y verdad. Hay que elegir entre el Espíritu Santo y el Espíritu del Mago Satanás. Es una pena que muchas, muchas personas hay no pasando toda su vida en esa mediocridad. O lo que también Apocalipsis capítulo 3 llama tibieza. Y sabéis de lo que se dice acerca de esa tibieza. No eres ni caliente, ni frío, te vomito. Apocalipsis 3. Y Satanás sabe mantener esas cosas porque esa tibieza le permite más actuar que a una persona que se pronunció contra Jesucristo. Porque tú vas a entrar en los cristianos y los vas a hacer caer. Pero cuando no entras en ninguna iglesia, vestidas satánicamente, por lo menos no vas a perturbar ninguna oración. Pero vestida impuramente y lleno a la iglesia, entonces Satanás está ahí orando, destruyendo las oraciones. Y en general, las chicas, o chicos hoy en día, ya con lo que Satanás hace, que caen con los sacerdotes o gente de la iglesia, entre comillas, obreros o consagrados en la iglesia, no son los gente de las discotecas. La gente que nunca entra en la iglesia, no. Son los gente de la iglesia, que viene, que va, que entra en la iglesia, más cerca, claro. Y Satanás usa a esas personas con tibieza para destruir, incluso fortalezas. Para cortar grandes árboles. Porque más cerca, más cerca, más cerca, y se termina destruyendo. Y esa es la obra de la tibieza. Porque esa persona, si no tuviera tibieza, y esa, o ese sacerdote, o esa, esa monja, se le acerca para, pidiendo servicios lujuriosos, él le va a decir que no, ya, eso no debe ser. Y le va a decir, más cerca, salgas, ¿qué estás haciendo dentro? Pensando, viviendo, y de esa manera. Salga, sale, sale allí, porque no estás haciendo nada. Pero como es una persona tibia, ya, 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 recibe la palabra con, con un corazón abierto, y, y la lujuria se siembra. Hay cosas que han entrado en tu casa, por tu tibieza, porque han cerrado los ojos, han llegado a las barbaridades, por tu tibieza. Dicen, no, para no molestar, es que mi hijo puede enfadarse, es que mi marido, es que mi mujer, es que mi suegra, suegra, y viene con una Buda, que no lo pone en tu casa, y tú no lo puedes mover diciendo, no, es que es mi suegra que lo puso, y no le quiero molestar, no pasa nada, yo seguiré adorando a mi Dios, ¿no? Yendo a la iglesia, pero adorándolo, ¿no? Adorando a Satanás en tu casa. Esa tibieza, que hace que una persona nunca se libera, nunca se sana, nunca se santifica, y se convierte en una piedra de tropiezo para muchas almas. Y ahora, si realmente una persona quiere experimentar los misterios de la idea de Pentecostés, hay que abrir su corazón de verdad al Espíritu Santo. Normalmente hay personas que tienen un pasado, un pasado tibio, y que Satanás también utiliza para que no se libere. porque dice, yo he sido siempre creyente, creyente, pero ¿qué fruto llevaste? Yo he sido siempre practicante, toda mi familia somos siempre de la iglesia, pero ¿qué fruto hay? ¿Qué fruto? ¿Por qué Jesús dice en Iván 15, si hay árbol, un sarmiento que no tenga fruto, hay que cortarlo, y echarlo, se seca, se lo recuege, y se lo echa al fuego, y ya, se termina. Esa vida creyente, esa vida practicante, que nunca llevó fruto, es una vida del Espíritu Santo, claro, y Satanás lo movía todo, esa vida tibia. Y entonces, hay que realmente uno día decidir acabar con esa vida, que ha siempre sido, nunca negaste, pero de verdad, nunca creaste. Así es la vida tibia, porque cuando llegaba su momento, negabas, cuando alguien se presentaba maldiciendo, maldicías con él, cuando alguien quería que formicabais, o formicaran, formicarais, lo hacías, sin problema, y después te ibas a confesar, no, no, no he negado a mi fe, pero, 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 y antes de un problema, si tienes que defenderte, hay armas, armas, ¿desde qué sitio? ¿Del cielo? No. Es que el infierno viene a socorrerme, claro, diciendo mentira, y se le, Satanás, le, él bautiza esa mentira, y se le, se le pone agua, se le pone aceite, todos los ritos del bautismo, se le viste de las vestiduras blancas, y se le llama mentira piadosa. Para que diga, no, 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 no he hecho nada grave, no. Ahora bien, escuchamos, lo que dice la palabra, de Dios. Para tomar una decisión este verano, no, hoy mismo, ahora mismo, de salir de la tibieza. Es que yo he sido siempre creyente, pero creyente, ¿cómo? Y pienso que en un diario decíamos que esas personas, Satanás les impide realmente convertirse, porque les convence que son muy practicantes y creyentes, que no les falta nada. Páralo. Ahora bien. Pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien. No utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sean esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues, mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo, caminad según el Espíritu. Y no realizaréis los deseos de la carne, pues, la carne desea contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo. Tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocido, conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías, orgías, y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previno, que quienes hacen estas cosas, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, realidad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas, no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchémonos tras el Espíritu. Palabra de Dios, en Gálatas 5, del versículo 13 a 25. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La carne desea contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis, sino que quisierais. Los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Ahora nos podemos preguntar, ¿soy de Cristo Jesús o no? Alguien pensaría muchas veces, ¿soy o no soy? Pero es muy fácil verificarlo. Los que pertenecen a Cristo Jesús, han crucificado la carne. Pasiones y deseos. Han muerto al pecado, como lo decíamos el otro día, en el Romanos 8. ya no hagan esas cosas, ya no fornican. Ya no cometen actos impuros. Ya no roban, no insultan, no devoran a los demás. Es el Espíritu Santo que los conduce. Esa es la obra, como lo decíamos, del Espíritu Santo en las almas. Que salgamos del autoengaño, del autoengaño. Pensar que uno es gran carcimático porque reza en lenguas. Profetiza, pero cuando llega a casa, insulta a su marido. Insulta a su mujer. Se pelea con no sé quién. En su trabajo, ya no digamos. Entonces, eso no puede ser. Eso no contra tu testimonio. Eso no es del Espíritu Santo. Como lo hemos ido diciendo, es Satanás que habla por esa persona cuando está profetizando, cuando está rezando en lenguas. Es Satanás mismo. Porque es el que vive en esa persona. Por eso, hay que tomar una decisión firme. y abrir su corazón a la obra maravillosa del Espíritu Santo. Para ser de verdad carcimático en lugar de ir engañándose. que el Espíritu Santo mueva los corazones a la verdadera conversión. Muriéndose al pecado. A la sobra de la carne, de las pasiones, de los deseos. Para que el Espíritu Santo conduzca a cada cual hacia las alturas de la santidad. En el nombre de Jesucristo muere y resucitado. Así entonces, habrá empezado la renovación carcimática en el alma y en la vida de esa persona. Gloria a ti, Señor Jesús, ven Espíritu Santo. Mi mejorado corazón de María, protégenos. Nuestra Señora de la carne ruega por nosotros. Gracias. 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 Gracias.